Saludar también a Camila y mediante BTV a toda nuestra población boliviana. Un gusto para nosotros tenerlo en un tema tan importante, tan actual, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Se han hecho diferentes cumbres climáticas, se ha advertido del calentamiento global y de las medidas urgentes que se tienen que tomar, pero ahí están los efectos que estamos viviendo en varias regiones de Bolivia. ¿Qué acciones se están tomando para enfrentar estas cada vez más prolongadas sequías que estamos viviendo en nuestro país, particularmente en esta gestión? Sí, evidentemente, estimado Iván, como usted bien lo ha dicho, lamentablemente en nuestro país y a nivel mundial venimos viviendo últimamente los efectos de este cambio climático. Y todos bien sabemos que esta acción del cambio climático está directamente relacionada con acciones de los países del primer mundo, con el extractivismo de nuestros recursos naturales, explotación sin cuidado. Y obviamente nuestro país está viviendo, está sintiendo estos efectos climatológicos. La anterior gestión desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, varios municipios de nuestro estado nos hicieron llegar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua sus diferentes declaratorias de emergencias por sequías. Y obviamente, de acuerdo a todos los pronósticos de Senami, se ha ido ratificando que prácticamente tenemos la anterior gestión y esta gestión una escasez de las precipitaciones pluviales. Pues esto está ocasionando una serie de problemas a nivel nacional en diferentes actividades que tenemos y que son las más principales. No todos decimos que el agua es vida. Realmente eso lo estamos sintiendo, porque sin agua estamos sintiendo los efectos que se están produciendo en el tema agropecuario, en el tema productivo, en el tema de agua para consumo humano. Entonces, por ello, escuchando estas demandas, estas necesidades que tienen los diferentes municipios, las diferentes comunidades de nuestro estado, nuestro presidente en el mes de noviembre ha lanzado el plan plurinacional de respuesta inmediata para la sequía. Entonces, esta es una de las primeras acciones que ya estamos implementando a nivel nacional, haciendo caso a todas las demandas de los municipios. Nosotros, en colaboración con los tres ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Israel y Tiezas y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hemos elaborado un plan de emergencias en el cual está contemplando más de 32 actividades, que estas actividades suman un monto de más de 122 millones de bolivianos que van a ser destinadas a la adquisición de insumos que vayan a coadyuvar en la mitigación de los efectos de la sequía. Estos insumos van desde el tema productivo, que son la adquisición de fertilizantes, de la úrea, de dotación de semillas, de muchos insumos agropecuarios, adquisición de cisternas, de adquisición de maquinaria pesada para la excavación de atajados para almacenar agua. Y en el tema de agua para consumo humano, adquisición de reservorios de diferentes capacidades de volúmenes, desde mil hasta cinco mil litros de capacidades. También vamos a alquilar cisternas, maquinaria pesada, motobombas, tanques, sistemas de potabilización para el agua. En sí son más de 32 actividades que ya estamos ejecutando desde el mes de diciembre. Entonces, el mes de diciembre, a la cabeza de nuestro presidente y nuestros ministros de Estado, ya se ha ido entregando a aquellas regiones las más críticas que se tenían, que se tienen en nuestro Estado. Estas son las regiones del Chaco boliviano, la Chiquitanía, las regiones más áridas del norte de Potosí, de La Paz, de Oruro. Entonces, a estos municipios, a estas comunidades, ya venimos atendiendo. Y ahora, actualmente, seguimos trabajando, seguimos haciendo este trabajo de recopilación de información, de excepción de las demandas, de las diferentes demandas de los municipios para continuar en atender estas demandas y coadyuvar a los gobiernos municipales para mitigar estos efectos del cambio climático que actualmente estamos viviendo. Director, es fundamental lo que usted menciona de poder desarrollar monitoreo, poder conocer a profundidad cómo va afectando la sequía al país para que, efectivamente, desde las instancias correspondientes se puedan tomar acciones. Dentro de estos últimos años, ¿se ha podido evaluar si hay nuevas zonas que están siendo afectadas por la sequía, zonas tradicionales, para de alguna manera poder ver cuánto está evolucionando territorialmente las zonas de sequía? Tal vez en algunos años cambia. ¿Se está haciendo ese tipo de monitoreo? ¿Se tiene algún tipo de resultado hasta el momento? Sí, nosotros en relación directa con CENAMI, con los diferentes ministerios, pues venimos monitoreando cuál es el comportamiento climatológico en los diferentes pisos ecológicos que tenemos, en los altiplanos, valles y llanos, y prácticamente el comportamiento casi es cíclico de un periodo de retorno de ocho años aproximadamente. No nos olvidemos de que en el periodo de la gestión 2016-2017 hubo una gran sequía acá en el municipio de La Paz, y esto ahora, de acuerdo a los pronósticos que se tenían en su momento, se había estimado este retorno de aproximadamente unos siete u ocho años, y ahora lo estamos viviendo acá en La Paz, en la región de la Chiquitanía, en la región del Chaco, en la región de las zonas áridas de Potosí y de Oruro, se están repitiendo estos efectos del cambio climático. Entonces, es para ello que nosotros, a la cabeza de nuestro presidente, estamos definiendo políticas para atender y mitigar, principalmente dando preferencia a la dotación de agua para consumo humano. Estamos nosotros realizando actividades como operaciones de pozos, rehabilitación de pozos, y este recurso hídrico que está saliendo del subsuelo, estamos haciendo para que se garantice, primero, para consumo humano, para ganado, para ciego. Entonces, esas son las actividades que venimos realizando, y obviamente el comportamiento climatológico, producto del cambio climatológico que tenemos actualmente, se está repitiendo de acuerdo a unos ciertos periodos de retorno que se han estimado, y esto se está ratificando. ¿Cuántos municipios están afectados actualmente? Y estos 132 millones de bolivianos que ha dispuesto el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce, ¿serán suficientes para lo que estamos viviendo en esta gestión? ¿O de ser necesario, se va a ampliar la cobertura, tomando en cuenta la necesidad que se tenga, por un lado, y por el otro, ¿se ha calculado el impacto que va a tener en la productividad esta sequía de esta gestión? Sí, a la fecha, actualmente nosotros tenemos el elevamiento de todas las demandas de más de 153 municipios, ya que nos hicieron llegar sus declaratorias de emergencias con sus diferentes solicitudes, pues estas están siendo evaluadas y atendidas al mismo tiempo. Por ejemplo, mañana tenemos a la cabeza del viceministerio de Defensa Civil, se tiene la entrega de varios insumos en el Departamento de La Paz a varios municipios, que van a ir a coadjuvar estos efectos del cambio climático. Evidentemente, a la fecha se están estimando los daños que está ocasionando esta sequía a nivel nacional, principalmente en el sector productivo, y eso lo estamos viviendo, lo estamos palpando a diario. A diario son las demandas de nuestros compañeros agricultores que nos vienen, nos comentan, nos muestran imágenes de la situación en la que se encuentran sus áreas productivas. Entonces, ello nos llama fuerte la atención y por ello es esta respuesta inmediata que estamos implementando, implementando, dándoles semillas, dándoles fertilizantes, dándoles una serie de insumos para que puedan mitigar este efecto. Nosotros estamos esperanzados de que este periodo de lluvia que todavía tenemos, el mes de febrero y mes de marzo, pueda tener unas buenas precipitaciones, cosa que esto apoye o coadjuve a que este efecto no sea tan fuerte o tan sentido a nivel nacional. Entonces, estamos trabajando en ello, pero también necesitamos el apoyo también de toda la población. Por ejemplo, la otra acción que hemos sacado recientemente, el 31 de enero, es una resolución ministerial en la cual está prohibiendo el uso inapropiado del agua potable en estas festividades de carnaval. Entonces, eso también, con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando a nuestra población a la conciencia, a generar conciencia sobre el uso inapropiado o inapropiado de este recurso hídrico. Eso lo estamos viviendo prácticamente en toda Bolivia. En las ciudades capitales, principalmente, donde se concentra la mayor cantidad de la población, el recurso hídrico está siendo más escaso y por ello también estamos tomando esta otra acción en coordinación con los gobiernos municipales, con los gobiernos departamentales y con todos los que administran los servicios básicos a nivel nacional, instándoles a que hagan el control respectivo, a que emitan sus respectivas resoluciones internas de acuerdo a sus procedimientos que tienen, con el objetivo de controlar el uso inapropiado de este recurso hídrico. Entonces, es eso que creemos que es muy importante también llamar a la conciencia, a toda la población, de cuidar este recurso hídrico que es limitado. Bien, director, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Es importante saber que desde el gobierno nacional se están asumiendo medidas integrales, se está trabajando a corto y mediano plazo para poder atender la sequía en el país. Seguro estaremos hablando en mayor profundidad en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ofpeps. Bien, buenas noches. Es momento de que nosotros marquemos una breve pausa aquí en primer plano. Enseguida retornamos con más. Gracias. 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 Gracias.